Bueno, heme aquí preparadísima porque hoy es 23 de abril y eso significa dos cosas Feliz Día del Libro para todo el mundo, feliz San Jordi Y se acaba de estrenar la primera temporada de Sombra y Hueso que estoy viendo por aquí Que son 8 capítulos, como más o menos de 50, 45, 50 minutos Hay algunos más largos y otros más cortitos No voy a mirar mucho, voy a centrarme en el primer capítulo Es verdad que he oído que puede que aquí, puede no Van a salir personajes de 6 de Cuervos, si no me equivoco, y ahí yo no llegué De hecho es que solo me he leído el primer libro de la trilogía Que tengo muchas ganas, que sale Ben Vance, ya para mí eso es un plus Qué mano negra, enrolla esto, o sea, es que ni un marinero ¿Están preparados? Porque yo sí Netflix, perdonen si estoy con el... Ya me gusta Vivo en Razca Oriental, pero aquí nunca he sido bienvenida Ahí está ella Así hemos llegado, guardadlo todo y preparaos para bajar Y si perdéis algo, no se os dará ningún reclamo Pues muchas gracias Yo ahí estaría ya muy acojonada La sombra se trabó a tus padres Gracias, señora No sueltes nunca el lápiz O alguien te pondrá un rifle en su lugar Buen consejo Atravesando la sombra ¡Hala! O sea, literalmente es como un muro No conozco a nadie que no le tenga miedo Yo sí conozco a alguien Mal Él no le temía nada Uf, y esta se puso tontita Si tú supieras ¿Por qué huyes de mí, mestizo? Déjale en paz de una vez O te pincho ¿Qué pasa aquí? ¿Qué kinky? Mal tiene un pelo rizado precioso aquí, ¿eh? No puedes esconderte toda la vida Sí que puedo En fin, a lo mejor sé Si sigues por ese camino Igual sobrevives hasta los 20 Esta señora está llena de amor y sabiduría Este chico Me va a gustar Más que en los libros Ya nos quitábamos la camisa Me parece muy bien ¡Uh! ¡Qué dolor! Mal es un tipo duro Se quedó traspuesto ¡Ahora me toca a mí! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Nadie! ¡Qué chulito! ¡Alina! ¡Ay! ¡Qué contentos de ver este! ¡Somos amigos! ¡No pueden separarnos! ¡Amigos! ¡Por eso han movido las tiendas! Los Grisha querían más espacio Los Grisha Parece nuevo Y lo es Los Grisha lo llaman ultralidero Pues ahí te vas a montar tú Te lo digo yo ya Casi todos os dirigís al norte Hacia la frontera Fierdana O al sur Hacia la frontera con Shuhan Dios mío ¡Qué estética más nazi! Si el plan funciona La semana que viene Habrá rancho de sobra Para todos vosotros ¿Y el whisky también? Importante Para la misión de reabastecimiento Cruzando la sombra Rastreador Malien Orense ¡Gabón! Chusco Claro Esta está en plan Se me va a morir en la sombra Vale Estas son escenas añadidas Que no salen en sombra y hueso Porque sombra y hueso Todo desde el punto de vista de Alina Así que Una moneda femenia Aguantaría un disparo Pero una falsa La puntería Claro yo no sé quién es este Porque no he leído Seis de Cuervo Entonces yo estoy un poco Hola Inés ¿Qué información me traes esta noche? Busca un equipo dispuesto A cruzar la sombra Hasta Ravca Oriental Para traerle algo Me lo contó una de las chicas De la casa de Firas Esa chica que es Es muy hábil Como yo Yo solo pago por lo mejor Ella no es como tú Nadie lo es ¿A qué romance? Me encantaría Ya lo shippeo Uy qué rico Qué buena pinta No recuerdo esto mucho Del libro Que a ella la Apartaran por ser Como de otra tierra Pues te he traído Una cosita Has visto al teniente Resulta que me necesitan Así que Ahora este buscará la manera De ir con él Dense un beso Sé que no va a pasar Pero Volveré otra vez contigo Me gusta mucho más El mal este Así viéndolo Actuando Que el de los libros A mí mal en los libros Así será como conseguiremos el encargo Llevándole un mortificador El general negro Ha venido a salvarlo Ahí viene Me gusta solo Por el actor Porque en el libro Tampoco me gustaba El personaje de los curos Aparición Aparición Anímate Yo he cruzado Tres veces sin problema Pronto tendrás una de estas Este va a morir Ahí va esta A colarse ¿Qué se ha perdido? Algunos mapas de la costa oeste O esquerbo Y su sistema fluvial No hay nada Imprescindible Los datos geográficos Del territorio Al otro lado De la maldita sombra Tendré que mandar a alguien A cruzar la sombra Y rehacer los mapas Iré yo Con toda tu unidad Ups Ahora va a morir Gente por tu culpa Mija Íbamos al sur Y ahora vamos a lo este Este pobre Baja morir Es que te lo veo en la cara Cuando la vea mal Le va a dar un chusco ¿Qué haces tú aquí? Nos vamos con vosotros Diles que estás enferma Nunca estoy tan enferma Mientes y hace falta ¿En qué has mentido tú? Voy contigo Baja ya del barco O te voy a sacar yo Me estoy poniendo nerviosa La única luz que habrá Será esa azul del pastil Es tenue Pero es seguro Soy una Ya nos toca Coge aire como si se fuera A meter en el agua Barcos naufragados No mijo No No enciendas luz Esto es tonto ¿No? Es tonto Mira el que dije que iba a morir A tomar por como la que llevaba el barco Uy mal Hombre yo sé que mal no muere Pero vaya escena Nos veremos en el barco Toma tomate Esto es el otro lado Supongo Uy que llegó alguien caminando Hombre si tú pretendes limpiar sangre de una alfombra Como una fregona La estética es muy bonita Es un rollo como gangster Ruso Una mezcla No recibo a nadie hasta medianoche Dicen que necesito un mortificador ¿Quién es? Hace dos semanas El joven Alexei Aquí presente Cruzó la sombra a pie Sol Hace dos semanas Alexei fue de los pocos Que presenciaron cierto Incidente O sea que esta trama Va un poco adelantada Respecto de la otra Y la mortificadora Es para sacarle Lo que sabe Lo que vio Que es a Alina Convirtiéndose en una bombilla Que guapa la imagen Pero Fue una invocadora del sol Se llama Alina Starkov ¿Van a soltarme ya? Gracias Por supuesto Pobrecito Tiene Hasta el amanecer La recompensa Es de un millón de cruegos Tráigame A Alina Starkov A ver Como digo Están alternando Lo que es El libro de sombra y hueso Que está contado por Alina Con esta otra trama Que no sé si es la de seis de cuervos Yo como que había oído por ahí Que sí Que son estos personajes Pero está muy guay Que lo hayan entrelazado Porque le da mucha más Visión a la serie Me ha encantado Mal Muchísimo más que los libros Me ha gustado Alina Nos hemos quedado en este primer capítulo Sin ver a lo oscuro ¿Y qué más les digo? Me ha gustado O sea Sí, sí Seguiré viéndolo Creo que No sé si la veré con mi madre Para compartirla con ella Pero me ha gustado No sé si la veré con mi madre No sé si la veré con mi madre